La obra pictórica más íntimamente perturbadora, la más densa, la más rica en pensamientos inconscientes que jamás haya existido. Bienvenidos de nuevo a CMZ, donde los misterios del arte son descubiertos. Prúbame tu momento, antes de que siga, por favor, dadle a suscribirme y a la campanita. Gracias. Y hoy os traigo otra obra de nuestro artista favorito. Salvador Dalí. Titulada, Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet. Y quedaros hasta el final porque tiene chicha la historia detrás de este cuadro. Así que, allá vamos. Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet es una obra que hizo Dalí en 1934. La técnica que empleó es óleo sobre madera. Y el cuadro tiene un tamaño de 32 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho. Y este cuadro, pues, es bastante especial, la verdad. Es una reinterpretación de otro cuadro, titulado El Ángelus, que hizo el artista Millet en 1859. Y diréis, ¿por qué hizo Dalí esta interpretación? Bueno, en verdad no hizo sólo una, amigos, hizo cuatro. Pero en este vídeo vamos a centrarnos sólo en una porque si no, os apagamos. Entonces diréis, ¿por qué hizo cuatro interpretaciones? ¿Por qué? Vamos a ver. Antes de nacer Dalí, sus padres tuvieron otro hijo. Que falleció a los tres años y también se llamaba Salvador. Y a Dalí le llamaron igual. Según biografías de Dalí, cuando él tenía cinco años, sus padres le llevaron a ver la tumba de su hermano. Y allí sus padres le dijeron que él era la reencarnación de su hermano. Y esto, pues, a un Dalí de cinco años le marcó de por vida. ¿Esto es en serio? Y ahora volvamos a la obra de Millet. Veamos, cuando Dalí vio la obra de Millet, se obsesionó. Y pensaba en ella todo el rato. Hasta límites que ahora veréis. Le dedicó un ensayo titulado El mito trágico del Ángelus de Millet. Y en su libro Confesiones inconfesables, escribió la obra así. La obra pictórica más íntimamente perturbadora, la más densa, la más rica en pensamientos inconscientes que jamás haya existido. ¡Wow! Debido a su obsesión, llegó a conocer a un familiar del artista que le confesó un secreto de la obra. En el centro de la composición, en medio de la pareja, en lugar del cesto, había antes pintado el ataúd de un niño pequeño. ¿Qué? ¿Esto es en serio? Y es ahí cuando su obsesión explota. Y solicita que le hagan unos rayos X al cuadro que confirman la historia. ¿Pero qué me estás contando? Brutal, pa' cuarto milenio. Y después de esto, pues, obviamente, este cuadro ya fue una de sus grandes obsesiones. Le recordaba tanto a la historia de su hermano que le dedicó cuatro reinterpretaciones, un ensayo y varios estudios a lo largo de su vida. ¡Brutal! Entonces, ¿qué significado tiene la interpretación que os traigo en este vídeo? La composición de la obra es bastante sencilla. Primero vamos a ver el fondo. Tenemos un paisaje llano, con montañas en el horizonte y un pequeño pueblo a la izquierda. Este paisaje representa lo que vio Dalí durante una excursión al Cabo de Creus. Fue durante esta excursión donde Dalí se imaginó la composición, que inmediatamente, en cuanto llegó a casa, plasmó. En el centro tenemos dos figuras, como dos monumentos, ya muy erosionados y con fisuras debido al paso del tiempo. Estas dos figuras representan al hombre y a la mujer del cuadro de Millet. Y en este caso, lo que Dalí quería transmitir era... ¡Atención, atención! ...la castración y la muerte. Dalí intenta transmitirlo representando a la figura de la mujer con la forma de la mantis religiosa. ¿Y eso por qué? Pues porque la mantis religiosa, después de chiquichiqui, mata al macho. De hecho, creo que le arranca la cabeza. Según Dalí, la figura de la mujer está lista para dar el salto. ¿Cómo lo hace la mantis religiosa para hacer el chiquichiqui? La figura del hombre está con la cabeza agachada y tapándose sus zonas íntimas con el sombrero, debido al miedo que tenía por lo que le iba a pasar después de chiquichiqui. Y os estaréis preguntando, ¿por qué Dalí representa esto? Pues como os comenté en el vídeo de El Grande Masturbador, el tema sexual era uno de sus mayores temores. Y no, el cuadro de Millet no tiene el mismo mensaje. Dalí usa los elementos del cuadro para transmitir sus propios mensajes. Lo usa de inspiración debido a la obsesión que le genera. Por favor, ¿esto de verdad? De verdad, qué historias, ¿eh? Dalí transformó las figuras en monumentos para transmitir principios antiguos que están siempre presentes. Y en este caso se trataba de los fundamentos de la sexualidad humana. Menuda historia. Dalí añadió elementos como los cipreses para aumentar la sensación de estrés y cataclismo. ¡Es el fin! ¡Todo se acaba! El elemento más cercano que observamos es a un niño pequeño acompañado por un adulto. Parece que el adulto le está explicando el significado de los monumentos. Esta combinación de personajes simboliza la inocencia de la infancia y los miedos de la edad adulta. Bendita inocencia, ¿quién pudiese volver a esa edad? Menuda historia. Y hasta aquí llega el análisis de otra obra de Dalí. Y la verdad es que cada día me sorprende más este hombre. Por un momento, un momento, antes de iros, le habéis dado ya a suscribirme y a la campanita. Si no lo habéis hecho, por favor, dadle gracias. Y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido algo. Y comentadme, por favor, cuál es vuestra opinión sobre los miedos de Dalí. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Muchas gracias! Menuda historia. ¡Pero esto es de verdad! ¡Ay, por favor! ¿Esto es en serio? ¡Estoy flipando! ¡Uf!